En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Pero ahora se está muriendo dentro de mi corazón. Pero ahora se está muriendo dentro de tu corazón. Oh Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro, mar de cristal. Oh Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro, mar de cristal. Por esas calles vamos a caminar por la eternidad, calles de oro, mar de cristal. Por esas calles vamos a caminar por la eternidad, calles de oro, mar de cristal. Pide, pide, pide lo que quieras, el Señor es bueno y Él te lo dará. Pide, pide, pide lo que quieras, el Señor es bueno y Él te lo dará. Señor mi Dios, tengo compasión de mí, dame la fortaleza para seguir en ti. Señor mi Dios, tengo compasión de mí, dame la fortaleza para seguir en ti. Tengo una barca que navega hacia la mar, y tu buen Cristo eres mi capitán. Tengo una barca que navega hacia la mar, y tu buen Cristo eres mi capitán. Todos aquellos que navegan junto a ti, tienen que ser salvados por tu dulce corazón. Todos aquellos que navegan junto a ti, tienen que ser salvados por tu dulce corazón.